Y ahora, la ley para todos, con Julio Borges. El pasaporte. Grisi desea sacarle el pasaporte electrónico a su nieto menor de edad. ¿Puede hacerlo? No, el pasaporte de un menor de edad solo se puede tramitar a través de los padres o representantes legales. Para cualquier consulta legal gratuita, llama al 0501-ASESOR-1. La ley para todos, con Julio Borges. Gracias.